¿Qué onda gente? ¿Qué onda? Mundo de YouTube, bienvenido una vez más a un nuevo video acá reportándome desde mi bella Córdoba, capital argentina planeando el próximo viaje que aún falta un poco, pero se viene no sé a dónde todavía, pero se viene y les prometo que van a estar actualizados si no están suscriptos a este canal les agradecería un montón que desde ya se suscriban, yo no soy de anunciar y de pedir este tipo de cosas al inicio del video porque sé que jode, pero bueno, una vez cada tanto no pasa nada. Vamos al tema, me siguen mandando algunos mensajes desde el video que hice de cómo irse a vivir a Europa o cómo cambiar tu vida o cómo hacer ese último salto que te impulsa a encontrar una nueva forma de vida y mejorar tu forma de ser, tu ánimo, tu autoestima y todo eso. Me siguen llegando mensajes, ustedes me están agradeciendo un montón por la información cuando se trata de viajes, por ejemplo, o irse a vivir una experiencia afuera al exterior. Conrado, te agradezco un montón por la información, me motivas mucho. Realmente me veo a mí mismo viviendo allá desde que estoy viendo tus videos. La verdad que te agradezco un montón, pero siempre está ese último pero al final del párrafo, al final del texto que dice, por ejemplo, todavía estoy juntando las ganas, todavía estoy juntando la valentía, el coraje, no llego a formarme enteramente para dar ese cambio de vida, para dar ese último salto que me va a ayudar a cruzar el charco. Sea a donde sea que te quieras ir. Acá la vuelta a mudarte a un barrio distinto o irte a vivir afuera al extranjero. Pero quédate tranquilo que yo en realidad sé cuál es tu principal problema. Yo y vos no los conocemos personalmente, pero estoy muy seguro que el obstáculo que vos tenés enfrente tuyo es el miedo, la inseguridad. Y te voy a decir por qué. Ese miedo, esa inseguridad que vos sentís, que es 100% natural, es muy normal. La tienen todos los seres humanos, los animales, absolutamente todos. Hay un dicho que dice en realidad que si vos no tuvieses miedo serías un tonto o una tonta. Pero la clave está en aprovechar ese miedo, usarlo como combustible para salir de flote. A ver, imaginemos el peor escenario que pueda ocurrir en tu viaje afuera. Llegás, por ejemplo, estuviste un montón de tiempo trabajando, juntando plata, ahorrando, fue todo un esfuerzo, te ayudaron tus abuelos, tus tíos. Vos estuviste meses haciendo un trabajo que no te gustaba para juntar esta plata e irte afuera a trabajar o encontrar una nueva forma de vida. No tenés ni pasaporte, ni ciudadanía, o si la tenés, mejor aún, pero llegás, no conseguís trabajo, realmente no estás saliendo todo como vos querías, no hiciste amigos o amigas, no conociste a casi nadie, estás ahí solo en tu habitación o sola. Realmente te encontrás con un vacío existencial que decís, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me moví de donde estaba cómodo hasta este lugar? Tu título por el que tanto estudiaste no te está ayudando en lo más mínimo porque tenés que revalidar todo. No hablas ese idioma y te está costando un montón comunicarte con los locales. Las fotos de la ciudad a la que te mudaste, que habías googleado un par de semanas antes, no eran lo que aparentaba, entonces te sentís defraudado. Se te está agotando la plata, no das más, vas a estallar. En realidad todo eso no es malo, es simplemente una adversidad, es decir, son pequeños obstáculos que acordate que no duran para siempre. Son cosas que son momentáneas y que son pruebas. Te vas enfocando una a una y la vas superando de a poquito, lleva tiempo. Te lo dice una persona hiper mega ansiosa, mira si no me vas a hacer caso. Yo te voy a explicar cómo todos estos obstáculos los podés usar a favor, pero con la mentalidad correcta. Y una vez que ya estés atravesando estos procesos, hay cosas que no te podés adelantar. Saliste de acá con poca plata, sabes que allá tenés los días contados para que se te acabe el dinero, el efectivo, ¿qué vas a hacer? Todo eso lo podés usar a tu favor. De hecho, en realidad que vos sepas que te estás quedando sin plata, que en cuestión de días no vas a saber qué comer o qué comprar, te va a poner en un modo de desafío y realmente de trabajo donde vas a decir, ¿cómo hago acá? Acá no está ni mi papá, ni mi tía, ni mi primo, ni mi tío que tiene una empresa que me va a recibir de su casa, nada de eso. Cuando vos estás atravesando por ese momento en que no sabes cómo vas a dormir la semana que viene o qué vas a comer la semana que viene, ahí realmente te pones en juego a trabajar y aprovechas cada segundo para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Les pongo de ejemplo algo rápido. Yo cuando estaba en Alemania no estaba muy contento a pesar de que tenía trabajo, no me sentía muy bien, por eso hacía muy pocos videos, justamente. Tenía los días contados, ya llevaba un tiempo encerrado, nevaba, hacía frío afuera, el norte de Alemania es tan solitario que te sentías muy mal. ¿Y qué hice yo? Me metí en la computadora, me pasaba horas y horas y horas buscando ofertas y trabajo, mandaba mail por todos lados y de esa forma dije, bueno, yo tengo que cambiar esto o me vuelvo a Argentina. Era una o la otra. O sigo luchando y me doy un poco de tiempo o renuncio y me vuelvo atrás. La soledad. Es muy normal que este tipo de viajes que son así de desafiantes, los encares vos solo o vos sola. Cuando te vas allá solo, estás por tu cuenta, no tenés a nadie, al menos al principio, hasta que comiences a ser amigos. Cuando vos realmente te encontrás en esa posición de soledad, que no tenés a quién, con quién apoyarte, es cuando realmente tu instinto social de adentro, que créeme que ahora no lo tenés, pero que ahí se va a activar cuando estés allá, ese instinto social, esa forma de buscar compañía, de conocer gente, va a florecer. De hecho, vos para crecer en el ambiente laboral, con las redes laborales, es cuando vos vas a ir conociendo gente. Créeme que esa soledad no es para toda la vida. Yo sé que estas cosas pueden llegar a durar una semana o dos meses, pero dos meses, una semana, en el tiempo de una vida de 70, 80 años, no sé, no es nada. El idioma, no lo hablas, te está costando muchísimo. Pensaste que ibas a llegar y que ibas a tener todo resuelto, no te hagas problema. Por lo general, cuando vos vas a encargar un viaje, ya sabés a qué destino vas a ir. O sea que, un par de meses antes o un par de semanas antes, tenés tiempo y te das tiempo y te organizas para ponerte a estudiar ese idioma o eso que te puede llegar a dificultarse en los próximos meses. Por ejemplo, si te vas a Alemania y no sabés hablar alemán, es cuestión de que coordines un poco tus actividades, te tomes un cursito de alemán, entras a internet, busques las frases que te pueden llegar a salvar la vida en el día a día, en la vida cotidiana. O por ejemplo, las frases, el vocabulario técnico del trabajo al que vas a aplicar. Por ejemplo, si yo soy arquitecto y me voy a Alemania o me voy a no sé dónde, yo voy a aprender un poco el vocabulario técnico. Por ejemplo, cómo aplicar, cómo armarte el currículum. Lo haces acá, no lo haces allá y vas ganando tiempo. Si vos todos los días vas a ir al supermercado a hacer las compras, trata de aprenderte la frase que vas a necesitar o el vocabulario. Por ejemplo, cómo decir verduras, cómo decir frutas, cómo decir caja registradora, cómo decir dónde. Ya tenés eso resuelto, te moves al otro lado, al lado laboral. Tenés miedo de lastimarte, tenés miedo de que te pase un accidente o de caerte. Cómo haces con ese tema, cómo haces con el tema de la salud. Te resfrias, te agarra una enfermedad grave o lo que sea, asistencia al viajero. Contrata un seguro de viaje. Para eso están, para eso existen, te cubren. Hay algunos que duran, por ejemplo, un año, otros que duran seis meses. Los presupuestos van variando de acuerdo al tiempo en que vas a estar allá. Si te vas a alojar al 100% en esa nueva ciudad, lo que te conviene hacer directamente es adherirte a alguna obra social o algún sistema de salud en esa localidad. Eso lo vas averiguando de antemano. Paga, invertí en vos. En vos, en tu cuerpo. Tu cuerpo lo tenés una sola vida. Esto ya sé que suena muy de madre y de padre, pero invertí en vos, en tu salud. Uy, pero Conrado, ¿qué hago con el tema de, por ejemplo, el transporte? ¿Cómo averiguo cómo irme de una ciudad a la otra, por ejemplo? ¿Cómo hago para llegar a ese hostal donde reservé? ¿Cómo hago para encontrar un alojamiento, una casa? ¿Loco o loca? No sé. Internet. Las redes digitales. Para eso vivimos en una época donde todo está al alcance de la mano. Nada es caro. Te compras un chip, apenas llegas, ya sea en el aeropuerto o en una estación de servicio o donde sea, la cargas, tu SIM card, y ya tenés, por ejemplo, 10, 15 GB por un mes. Eso créeme que es suficiente. Vas a un bar, no tenés, por ejemplo, no podés pagar ese SIM card. Te vas a un bar, pedís Wi-Fi, te sentás ahí, consumís un cafecito y ahí empezás a enviar direcciones, averiguar lugares. Eso sí, seguridad. Cuídalo porque eso es una herramienta de trabajo, no solamente de ocio y de Instagram. Agarra, entra a Google Maps. Estoy seguro que existen 80.000 travel bloggers que te solucionan la vida creando videos, fotos, incluso ya trazándote el trayecto de ir del punto A al punto B. Internet, el teléfono, úsalo. Miren, esto es algo que me encanta hacer después de que llueve. Una de mis películas favoritas es Forrest Gump, una película que tiene un montón de mensajes positivos que habla de la vida, de luchar, de trabajar, de conseguir tus sueños y de proponerte un montón de cosas, de dejar de lado el tema a veces de las apariencias y concentrarse en lo de adentro. Si no la vieron en la película, tienen que verla. Y hay una frase muy importante que se hizo famosa a nivel mundial. Y es la siguiente. Así que no hay mucho que pensar, gente. Se trata de encontrar el camino de uno y de explorar un montón de oportunidades que te va ofreciendo la vida y que... hasta que finalmente logras encontrar y descubrir tu destino. Ahora sí, estaba buscando esto, no lograba encontrar. Yo creo que hay veces que uno planifica un viaje con mucha anticipación. Sabes a dónde vas a ir, con quiénes te vas a encontrar, qué vas a hacer. Y dejas poco espacio a la improvisación y a lo espontáneo. Pero yo creo que hay veces que si uno sigue su instinto, puede llegar a descubrir y encontrar oportunidades de vida que son incomparables. Y acuérdense, tenés que estar muy atento, tenés que estar muy pendiente de las cosas que te van apareciendo y que van cruzándote adelante tuyo, ya sean materiales o inmateriales. Si lo dejas pasar y no lo agarras a tiempo, te puedes llegar a agarrar arrepentimiento eterno. Y el arrepentimiento es algo que no tiene solución. Es algo que es un viaje de ida, no hay vuelta atrás. Un like si son igual de adictos al café como yo. Yo lo tomo de día, de noche, antes de dormir y me duermo igual. Soy adicto al café. Una vez viajé a Colombia y probé ahí el café Juan Valdés. Que en ese momento, podés creer que era tan salamello, tan bobo, que no estaba muy metido con la onda de estos, de este tipo de bebidas calientes. Entonces me hicieron probar en el café Juan Valdés, en Cartagena de Indias, en Colombia. Y yo dije, un 3. Lo probé y la verdad que no me enganché, no me gustó, ni siquiera me lo terminé. Estoy decepcionado de mí mismo. Muchísimas gracias por ver este video. Si querés suscribirte al canal, sos bienvenido. Nadie te va a hacer nada. Si le das click a suscribir, también me podés seguir en Instagram, como te dije, ahí subo videos, subo fotos de viajes. Y chau, nos vemos.